Hola, hola. Buenas noches a todos. Bienvenidos a una clase más. Good evening, all of you. Good evening, good evening. Let's see. Me acomodo acá. Good evening, good evening. Let's see. We have here Karina, we have Elsie, we have Karen and Jaime. Perfect. Let's get started today. Vamos a empezar hoy. Let's see. Voy a compartir pantalla. Ok. Que alguien me recuerde, por favor. ¿Qué estábamos viendo ayer? ¿En qué nos quedamos? Let's see. Vamos a recordar. Bien. Nos quedábamos en las preguntas. Si no mal recuerdo, quedábamos en la pregunta de with. Who do you play baseball with? And all of that. Right? Ok. Perfect. Ahora, quiero que volvamos a practicar este ejercicio donde tenemos que poner y agregar en las oraciones el adverbio de frecuencia. Entonces, no es obligación que lo pongamos después del sujeto, ¿verdad? No es obligación. Pero normalmente es el más común ponerlo ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos acá. Vamos a ponerlo en el lugar correcto. What do you usually... Acá tenemos la flechita, miren. What do you usually have for breakfast? Ok. Entonces, alguien que me diga often en esta oración, ¿dónde iría? Well, I often have coffee, cereal, and juice. Perfect. Thank you, Karen. Excellent. I often have coffee, cereal, and juice. Excellent. Ahora bien, en esta oración, ¿dónde iría? Do you ever eat breakfast at work? Do you ever eat breakfast at work? Excellent. ¿Y qué significaba eso? No. Ah, ¿alguien más? Que diga qué significaba esa oración. Yo no. Nunca desayuno en el trabajo. ¿Cómo? Perdón, perdón. Lo siento. Casi no escuché. Yo nunca como desayuno en el trabajo. You ever... Ok. Ok. Bien. Esta pregunta, miren, cambia un poquito. Ever significa como alguna vez. Ok. Entonces, es como... Como es pregunta, es... ¿Alguna vez has comido en el trabajo? Ok. Let's see. Let's see. ¿Alguna vez has comido en el trabajo? Cuando ven esto, es... Ever es... ¿Alguna vez? ¿O has comido desayuno en el trabajo? Perfect. Ahora, alguien me diga, ¿dónde ponemos sometimes? Aquí en esta oración. Let's see. I sometimes have breakfast at my desk. My desk. Excellent. A veces... Ajá. A veces, como el desayuno en mi escritorio. Perfect. A ver, la siguiente. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí. Camila Letvia. Cami, let's see. ¿Dónde iría usually acá? ¿Qué? ¿Qué? Dios mío, me estoy diciendo. Hola, Ticha. Hola, hola. ¿A mí me toca o a quién? A Camila. Ah, perdón. Ajá. Sí, acabo de entrar. Ok, no problem. Camila. ¿Cuál era, Ticha? Esta, usually. Do you eat rice for breakfast? ¿Dónde pondríamos usually? Hay tres formas. Lo puede decir de como usted quiera. Do you usually have rice for breakfast? Excellent. Do you usually? Ajá. Sí, sí. Perfecto. Let's see. Ahora, Letvia. Ahora sí. Letra B. ¿Dónde podríamos poner hardly ever aquí en esta oración? Letvia. Ay, espérame. Deme un minutito que voy a cargar la compra. Ajá, ¿lesbia? No, I hardly ever have rice. Perfecto. Ahí iría. Muy bien, gracias, Letvia. You're welcome. Ok. Bien, ahora tenemos que ordenar las preguntas, perdón, las oraciones que están desordenadas acá. Entonces, nos dan, I have breakfast on never weekends. Entonces, la respuesta aquí es, I never have breakfast on weekends. Veamos cómo sería la número dos. Work, I, snacks, eat at hardly ever. ¿Cómo lo ordenamos? ¿Cómo lo ordenamos? Sería, work, I hardly ever. Yes, perfect. Hardly ever. What else? ¿Qué más? Eat at snacks. I hardly ever eat snacks. 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 Work. Work. At work. Perfect. I hardly ever eat snacks at work. Ahora tenemos, eat for pasta, dinner, sometimes I. I sometimes eat pasta for dinner. Perfect. Pasta for I. Pasta for pasta. Pasta for dinner. Perfect. Have I dinner with often? Family, my. ¿Cómo sería la cuarta? La cuarta. I often. Have. Dinner with my family. With my family. Excellent. You see? As simple as data. Easy as data. Tan simple como eso. Tan fácil como eso. Ok. Entonces, bien. Veo que estamos súper bien con este tema. Luego, nos adentrábamos un poquito más en las WH equations. ¿Qué decíamos que se llaman así? Porque la mayoría inicia con W y una H. Por eso se llaman WH equations. Entonces, este grammar es nuestro amigo confiable. Este es nuestro amigo de confianza. Porque así es como vamos a estructurar las preguntas. What? WH word. Es what. Aquí especificamos como para saber más, ¿verdad? De qué deportes juega él o ella. Luego va do or das. Esta la ocupamos con qué sujetos? Das. Con terceras personas. Y. Ajá. He, she, it. He, she, and it. Perfect. Y el sujeto, dependiendo de a quién la queramos preguntar. Luego el verbo. Y luego el complemento. Entonces, vamos a ver. Brenda, en esta oración, en la segunda oración, ¿cuál sería el complemento, Brenda? With. Ajá. Exacto. Sería baseball with. Perfect. Excellent. Let's see. Oswaldo. Está ahí Oswaldo. Are you there? Maybe. Maybe it's not here. Okay. Oswaldo. Let's see. Yeah, you're there. That's right. Okay, Oswaldo. Veamos. ¿Dónde? ¿Dónde? Hombre, ¿cuál es el complemento, let's see? Aquí en esta. ¿Cuál es el complemento? Ya tenemos WH question, tenemos do, tenemos subject, que es este, y verb. Se la puse algo difícil, miren. Sí. En este caso, miren, no tenemos complemento. Ajá. A veces sí tenemos, a veces no tenemos. Aquí sí tenemos baseball with. Porque acá podría ser, si tuviera un complemento, podría ser practices, podría practicar algún deporte, por decirlo así. Ajá. How often do you practice volleyball? How often do you practice soccer? Exactly. Perfecto, Oswaldo. Gracias. ¿Ok? Bueno. Entonces, nosotros tenemos aquí algunas oraciones. Vamos a ver. Lázaro, ¿puede leerme la primera pregunta y la respuesta? Lázaro. Hi, teacher. Hi. La primera pregunta y la respuesta de la pregunta. What do you usually do on Sunday? I usually go to the church. I usually go to the church. Perfecto. ¿Qué haces usualmente los domingos? Usualmente voy a la iglesia. Ok. Vamos a ver. Susana del Carmen. How are you, Susana? ¿Estás ahí? Good evening, teacher. How are you? I'm doing great. Let's see. La segunda oración. Léala. Y la respuesta también. How often do you make dinner? I never make dinner. Perfecto. Perfecto. ¿Con qué frecuencia haces la cena? Nunca hago la cena, dice. Ok. Let's see. Elsie. Elsie del Carmen. La tercera pregunta. Y respuesta. What do you usually have for breakfast? Usually I have eggs with beans and bread and ice cream coffee. Perfect. Good pronunciation. Good pronunciation. Usually, ven, acá tenemos usually al inicio, ¿verdad? Okay. Let's see. Letvia. La cuarta pregunta. La cuarta pregunta y la cuarta respuesta. What do you, what do you do after work? I always, I always, always, go to a restaurant with my girlfriend. Girlfriend. Exacto. Exacto. Excelente. Excelente. Bien, acá tenemos, este nos puede ayudar mucho. Miren, after work, que es después del trabajo y antes del trabajo, se dice before. Por ejemplo, what do you do after work? ¿Qué haces después del trabajo? Y él responde. Yo siempre voy a un restaurante con mi novia. ¿Y qué pasaría si queremos decir qué haces antes del trabajo? Sería, what do you do before work? What do you do before work? Puede ser la misma respuesta. Que vaya antes al restaurante con la novia. Before and after. Okay. Karina Canales. La quinta. Where do you usually buy your shoes? I usually buy my shoes at shopping center. Otherwise, I buy my shoes at night. Nike. Excellent. Shopping center es el lugar, ¿verdad? Shopping center. I usually buy my shoes at shopping center. Or always, I buy my shoes at night. Ok. Ok. Bien. Tenemos acá una práctica, un ejercicio. Y dice que vamos a completar con las palabras que llevan WH, como when, what time, where. Y la vamos a practicar con un compañero, dice. Entonces, número, perdón, letra A. Dice, I watch sports on television every week. Yo veo los deportes en la televisión todos los fines de semana. Y le responde, really, en serio. What sports do you like to watch? ¿Qué deportes te gusta ver? Le dice, soccer. It's my favorite. It's my favorite. El fútbol es mi favorito, dice. Entonces, acá tenemos el espacio en blanco. Do you usually watch soccer? Veamos qué le está respondiendo para ver qué le podemos preguntar, ¿verdad? On Sunday afternoons. ¿Cuál vamos a utilizar? Where, when, what time, or who. Let's see. ¿Cuál es para tiempo? Pero no hora, sino. What. What time? ¿Hay otro? Do you remember when? When. When. Excellent. When. Let's see. Se me ha trabado. When. Perfect. When do you usually watch soccer? On Sunday afternoons. ¿Cuándo usualmente ves fútbol? En las tardes de los domingos. Entonces, acá tenemos otra WH equation que tenemos que poner. And do you usually watch it at home? Dice. Le responde, no. En la casa de una amiga. Miren, acá tenemos el apóstol. Esto se lee la casa de una amiga o amigo. ¿Qué le está preguntando? Le está preguntando tiempo. Le está preguntando lugar. Le está preguntando con quién. ¿Qué? Lugar. ¿Qué? Lugar. ¿Qué? Lugar. Where porque le responde en la casa de mi amigo o amiga. No le está diciendo a las dos jugamos. ¿Qué? Le está diciendo en la casa de un amigo o amiga. Entonces, ¿cómo es la WH equation? A ver, recuérdenme. Where. Where. Where do you listen? Where. Where do you listen? ¿Do you still watch it? At home? No. At my friend's house. He has a really big television. Él tiene una televisión realmente grande. Para disfrutar bien ahí el partido de él. Entonces, tenemos acá número dos. Do you go bike riding? Y él le dice, oh, about once a month. Oh, acerca de una vez al mes. Esta palabrita about es acerca. Oh, acerca de una vez al mes. ¿Qué le está preguntando? Tiempo, lugar, hora. Ajá. No le está diciendo hora, ¿verdad? No. No le está diciendo hora, ¿verdad? How often? When. Yeah, how often. How often. Sí se puede, when, pero es mejor how often. How often. How often do you go bike riding? Oh, about once a month. ¿Con qué frecuencia? O, acerca de una vez al mes. Y luego le dice, I love to go bike riding. Amo ir de paseo en bicicleta. I go every Sunday. Voy todos los domingos. Really, le dice, do you go? Hmm, ahora le está dando una hora. What time? What time? What time? Excellent. Perfect. What time do you go? Usually at about one o'clock. Acerca de la una, por ahí. Oh, yeah. Do you usually go with? Y le dice, my sister, come with us next time. ¿Cuál vamos a escribir? ¿Cuál W-H equation word? When. When. Who. Who. Porque le está mencionando que va con la hermana. Dice, my sister, come with us next time. Ajá. Este, otra pista para saber qué vamos a poner who, es ver esta palabrita de al final. With. Ahí decimos, ah, ya me guié, ya sé. Es who. Who do you usually go with? My sister, come with us next time. Ven con nosotros la próxima vez, te dice. Ok, entonces dice, ajá, tell me. Te pronuncia who. Who. Ajá. Ok, yo dije, what. Hey, what. Who. Thank you. Ok, perfect. Muy bien, ahora necesito dos voluntarios que lean el número uno. Sí, vamos, voluntarios. Brenda, Rachel, and who else? ¿Quién más? Primero, verdad, means. En Karen Xiomara. Sí, el uno. Brenda va a ser A y Karen B. I watch spurs on television every weekend. Really? What spurs do you like to watch? To watch? The spurs, it's men. El micrófono, Karen. When do you usually watch soccer? On Sunday afternoons. And where do you usually watch it at home? Oh, at my friend's house. He has a really big television. Perfect. Give them a clap. Thank you. Karen and Brenda. Ahora, Oswaldo. ¿Y quién más? Voy a teacher. Vi a Katy levantando la mano. ¿Quién me habló? No vi. Carla. Yo. Ok, Carla. Carla, next time. La siguiente vez. ¿Ok? O sea, ahorita, pero después de ellos. ¿Sí? Sí, sí, está bien. Ok. Parece que era Oswaldo y se me perdió. Bajó la mano. ¿Quién más? La tengo alzada. La tengo alzada. Ah, sí, sí. Katy la había bajado. Oswaldo va a ser el A y Katy va a ser el B, siempre del 1. ¿Del 1? Uh-huh. Ok. But, I watch sports on television every weekend. Really? What sport do you like to watch? Soccer. It's my favorite. When? Do you usually watch soccer? On Sunday afternoons. And where do you usually watch it at home? No. At my friend's house, he has a really big televisions. Excellent. Thank you, Oswaldo, Katy. Good job. You're welcome. Ok. Ahora sí, Carla. And let's see. Who else? ¿Quién más? Para leer el dos. ¿Quién más? Tamp-ta-tam. Number two. Who else? Carla odeocráticamente. Okay. Elsie. Carla en Elsie. Carla va a ser, perdón, letra A, y él sí, letra B, perdón. Solo una pregunta, teacher, sería de how after. Ajá, del número dos. How often do you go, do you go, eso es lo que me dio un poco, porque a mí me está costando, por eso que participo. Ok, excelente. Eso me cuesta un poco. How often do you go, bike, riding? Once, riding. Riding. Oh, about once a month. I love to do bike riding, I go every Sunday. Really? What time do you go? Usually at about a clock. Oh, yeah. How do you usually go, what? My sister comes, what? With us. With us. With us next time. Next time. Excellent. Perfect. Thank you, Elsie and Carla. Okay, dice, how often do you go, how often do you go, bike, riding? Oh, once a month. I love bike, I love bike riding, I go every Sunday. Really? What time do you go? Usually, at about one o'clock. Oh, yeah. Who do you usually go with? My sister, come with us next time. Ven con nosotros la próxima vez. Bien, ¿hay alguna? ¿Sí, Oswaldo? ¿Tiene una pregunta? Hola, hola. No, teacher. Iba a participar, pero veo que estaban participando. Ah, okay, okay. Perfecto. Okay. Ajá, ¿alguna pregunta de este vocabulario? O algo que, una palabra que probablemente no sepan cómo decirla? No, 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 no. Teacher, la letra A sería la tercera. Esa, tal vez me repite esa oración, por favor. La tercera. Usually. Ah, usually. Ajá. Usually. ¿Y la otra? ¿De dónde? Siempre de la misma. Cuando dice about, no sé cómo se pronuncia. Ah, quiero ver aquí. Sí. Usually at about. Okay, gracias. Usually at about. At about. One. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Usually at about one of. Bien, vamos a la siguiente. Bien. Acá tenemos otra práctica. Dice que, let's see. Ah, vamos a escribir las preguntas. Ahora. Nos está dando la respuesta, pero vamos a saber qué preguntar. Entonces, acá dice, what sports do you like? I like a lot of sports, but I really love volleyball. En español. ¿Cuáles deportes te gustan? Me gustan muchos deportes, pero yo realmente amo el volleyball. Entonces, para saber qué le está preguntando, tenemos que ver qué le está respondiendo, ¿verdad? Esa es la pista que nos dan. Entonces, dice, I usually play with my sister and some friends. Le está diciendo con quién juega. Entonces, la pregunta sería, with you? When do you play with? When? Are you sure? Who? When do you play with? Who? Porque estáis así. Do you play with? Do you play? Do you play, ajá. Do you play, en este caso, volleyball? Y agregamos with. Who do you play volleyball with? ¿Con quién juegas? Volleyball. Y ahí le está respondiendo, ¿verdad? Ah, pues, con mi hermana y algunos amigos. Ok, vamos a la tercera. En este caso, dice, we practice on Saturdays. ¿Qué le está preguntando? ¿Dónde, cuándo, o quién? ¿En cuál? ¿Cuándo? Pregunta. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo practica? Practice. When do you practice? We practice on Saturdays, on Saturdays. You see, as simple as that. Luego dice, we start at about noon. Empezamos cerca de la mediodía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está preguntando a qué hora se empieza. O sea, aquí le está diciendo que empiezan cerca de la mediodía. Entonces, le está preguntando a qué hora se empieza. Tenemos la siguiente. Dice, we usually play in our yard, but sometimes we play at the beach. Usualmente jugamos en nuestra cancha, pero a veces jugamos en la playa. Where do you play? Where do you play? Ajá, muy bien. Bien. Ajá, excelente. Acá ya tenemos, de hecho ya teníamos el question mark, el signo de interrogación aquí, pero se lo puse. Ustedes, si quieren, solo una vez pongan, la verdad. Otra cosa, ayer se me olvidaba decirles y preguntarles. Como yo les dije que si no preguntaban, yo les iba a preguntar. Entonces, nadie me ha preguntado esto. ¿Por qué en inglés solo tenemos un signo de interrogación? En español tenemos los dos, ¿verdad? Pero qué raro que aquí no tenemos los dos. En inglés no existe. Ajá, excelente. En inglés nunca lo vamos a poner, no existe. Entonces, cuando estén haciendo ejercicios de la plataforma, no le vayan a poner el primer signo. Siempre, siempre va a ir solo el segundo. Nunca vamos a poner el primero en inglés, en español, en inglés. Bien, ahora, para yo poder asegurarme que nosotros ya estamos listos para dominar este tema, pues yo les voy a pedir que hagan tres oraciones sobre los deportes. Sobre los deportes, siempre. Vóleybol, o puede ser de rutina, pero que sean preguntas. Utilizando las WH questions. Y para esas tres preguntas vamos a hacer las tres respuestas. Si preguntamos a qué horas, vamos a responder la hora. Si preguntamos, ustedes ya saben, ¿verdad? Y utilicen también la pregunta con DAS. ¿Qué le gusta ver a ella? Y lo responde, ¿verdad? A ella le gusta. Entonces serían tres. Si hay alguna pregunta, me dice y yo con gusto les ayudo. Voy a dar unos minutitos para eso. Y voy a poner esta presentación, que es la que tiene las preguntas y las respuestas ahí para que seguiremos. Esas preguntas que estamos haciendo ahorita se las vamos a preguntar al compañero. O sea, uno de ustedes van a elegir a cualquiera, a cualquiera, a cualquiera de sus compañeros y le van a hacer dos preguntas. Porque digamos que en la vida real no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Para responder, entonces vamos a practicar eso. Hacer la pregunta y luego responderla en el momento. Ya van a ver que es easy, es fácil. Y ahí pues vamos a ir practicando. De eso se trata porque estamos aprendiendo. ¿Ok? Vamos a hacerlo entonces. Vamos a hacerlo entonces. Gracias. 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 ¡Me sentiste! Estoy viendo a Wendy. Wendy no la había visto. Está bonita. Buenas noches. Buenas noches. No sientes que he tenido problemas con internet por la lluvia. Ay, sí, me imagino. Sí, ha estado muy inestable la señal y se me cortó un buen rato y me volvía hasta ahorita que pude volver a ingresar. ay vaya está bien está bien, no se preocupe y de hecho cayó un buen tormentón hoy, antes de la clase sí, sí pasó como una hora que no dejaba de llover fuerte, entonces quedó bastante inestable la soñada sí, es cierto, tienes razón en varias zonas así estuvo vaya qué bueno, bueno, que ya se unió bien vamos a ver a quién veo listo o lista ok un minuto más, uno más para terminar detalles ¿no? Gracias. 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 OK. Bien. Si ya tenemos dos, pues hasta ahí dejémosla, solamente dos. Vaya. Muy bien. A Karina yo la veo desde que dio el lista. Entonces vamos a empezar con ella. Elija uno de sus compañeros y le hace las dos preguntas. Primero una y después la otra, ¿verdad? OK. Cualquiera. Y esa persona va a responder la pregunta. Brenda Rachel. OK. Eh, quiero ver, está ahí, ¿verdad? Veo. Ah, aquí. Ahí está. Vaya, Brenda. Are you there? ¿Estás ahí? Parece que no está, quizás, no sé, tal vez está teniendo problemas. Elija otra, Karina. No sé. Tienes. Cualquiera. Todos quieren responder. Tienes. 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 Tienes Rosalía. Tienes. 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 hacer es responderle, solamente respóndale a a ella, a Karina y luego pasamos a otro ¿ok? Responderle ella le va a hacer dos preguntas acerca de lo que usted hace o no sé cuáles son las preguntas y usted le responde de acuerdo al tema vamos a hacer algo este, Kari que elija otro, Karina que elija otro y luego Denise ve cómo es la cosa y luego ella responde es que no sé dele, usted elija a Carla Carla Saraí, ok confirme que está ahí Carla ay qué barbaridad, no está Carla ok ahí está, ahí está ahí está ya me había preocupado no veía nada y no escuchaba nada ok Carla este Karina haga la pregunta y Carla nosotros le vamos a ayudar ok si en algún momento usted quiere o necesita la ayuda ok si me puede repetir perdón si voy a necesitar ayuda ok bye how often es con qué frecuencia y dice do you make lunch haces tu almuerzo ok entonces podemos responder I never o I usually I sometimes con lo que los adverbios de frecuencia que estudiaban entonces luego termina la oración con lo que le están preguntando por ejemplo aquí dice do you make dinner entonces aquí dice I never make dinner en su caso va puede responder como la pregunta de Karina fue how often do you make lunch usted va a responder por ejemplo I por ejemplo I sometimes make lunch lunch o I never make lunch con qué adverbio de frecuencia le gustaría responder Karina I sometimes make eat lunch make make perdón make make lunch ok make lunch I sometimes make lunch 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 I sometimes make lunch ok excelent vaya Carla Sara y usted ya tiene su formulada la pregunta no no vaya ah pues este formúlela y luego vamos después con usted vaya what do you do for work ok what do you do a quien va dirigida la pregunta what do you do es que no lo veo casi a todos Denise ya le preguntaron verdad a Wendy ok Wendy what do you do vamos a dejar la pregunta así what do you do Wendy repeat please what do you do before work ah ok what do you do before work que haces antes del trabajo puede responder así como una oración normal cocino yo siempre voy al gym yo a veces veo la televisión así ah ok ah sería ah ah sometimes cooking lunch for my children for your children ok perfect excellent Wendy cook ok I usually or no me recuerdo I always cook lunch for my child ok thank you Wendy ya tiene su pregunta bye hágala a cualquiera de los compañeros Katia Esther Katia Katia yes ok um what do you um one moment uh what do you usually practice the sports oh repita la pregunta Wendy what do you what do you usually practice sports ok quiere preguntar donde practica el deporte o cuando practica deporte cuando ah when do you usually practice sports ok when ok when 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 do you usually practice sports ok Katia respuesta I never practice sports ok it is an answer perfect thank you ahora Katia haga su pregunta al que usted quiera eh a su cuarto how often do you take a shower hi hi i have my take a shower um eh before um get up ok ok eh puede ser i always take a shower i ok porque siempre nos duchamos verdad o i always en este caso como usted dijo i always take a shower after eh work o after get up getting up después de levantarme ¿verdad? después after es después y before es antes ok ok excelent ahí vamos ahí vamos ahí vamos oswaldo ya tienes su pregunta ya tell me ya tengo mis preguntas yo va perfecto entonces vamos a hacer algo oswaldo le va a preguntar a denis y luego denis le pregunta a alguien más oswaldo hágale la pregunta a denis denis ok how often do you go to the church a denis es con que cuando voy a la iglesia algo así ah con que frecuencia usted va a la iglesia no no i usually go to the church sunday sunday perfect i usually go to the church on sunday ok perfect denis hágale su pregunta a alguien más elija una persona a cualquiera sí cualquiera wendy 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 ya pasó camila cami excellent camila entonces sería how often do you visit your family ahí me está diciendo no me colo que frecuencia usted visita a su familia recuérdame cuáles están de usually the never por ejemplo always es siempre sometimes es a veces puede decir i sometimes visit my family or i never visit my family or i always visit my family con cual prefiere usted ok como i sometimes visit my family my family and that's it ese es esto ok bien el último el último el último camila pregunte a alguien más bueno es quién está quién está aquí voy a 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 ok jaime say hi jaime sorry teacher ok bye camila haga la pregunta no what do you do before school me podría repetir la pregunta por favor what do you do before school ¿qué hace usted antes de la escuela sería sería i i i eat my lunch si si agrega un adverbio de frecuencia ¿cómo sería? i usually eat my lunch eat my lunch ok 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 excellent ven así así vamos a ir practicando y vamos a ir agarrando un poquito más de confianza porque escrito yo sé que usted es escrito lo hacen súper bien y ahora estamos estamos desarrollando el speaking el hablar ok entonces bien nos quedamos hasta acá y vamos a seguir el día lunes ok así que ha sido un placer descansen estudien y ya debe estar la semana 4 terminada ok el viernes y si es posible iniciar parte de las 5 porque ya iniciamos contenido de las 5 esta semana así que eso ha sido todo cualquier pregunta pues ahí pueden preguntarme en el chat o o como ustedes gusten bye bye see you next time it was a pleasure good night good night good night have a nice weekend bye bye thank you so much you as well gracias ustedes también bye bye see you later bye see you bye see ya